Tengo como 30 y tú te vendes por un billet de 50 Estar contigo la verdad que no me renta Un poco de vodka y un poco de absenta Para olvidar tu puto sabor a menta Y mirando como tu cora se fragmenta Me dejo tirado, deja que se arrepienta Poco a poco la cabeza se me orienta Y soy un chulo que de nada se lamenta Pero te la devolveré, estad atenta En medio de la nada, superando la tormenta Solo me importa que mi gente esté contenta Y no me cuentes solamente ten en cuenta Que por ti daba mi vida y ahora no doy una mierda Y que me critiques la verdad que no me afecta Que me di cuenta de que no eras la correcta Y sin serlo te creías tan perfecta Que ese defecto te hacía más imperfecta Y que me llames desgraciado me la pela Y que te folles a 50 no me celas Ahora soy feliz, no tengo problemas Si tú sigues igual de cría loco me das pena Que me la sudas y te quedas mi chaqueta Que te vayas con él y la lleves puesta Que me la suda loco si la quemas Que yo con tus te quiero y a quemo unos cuantos petas Eh, yo voy a quemar unos petas Oye, no me toques las pelotas que me encuentras Pulo como tú y yo tengo como 30 Y estar contigo la verdad que no me renta Un poco de vodka y un poco de absenta Para olvidar tu puto sabor a menta No me cuentes solamente ten en cuenta Que por ti daba mi vida y ahora no doy una mierda Y no doy una mierda Y no doy una mierda Escucha eso que tiene ahí Oye Hoy he salido de la disco a las 6 He visto gente y de rico y no tienen ni pa' comer He visto niños bebiendo y no se mantienen en pie Y he visto niñas perreando y no tienen ni 16 He visto gente vendiendo en el baño de 3 en 3 He visto pavas bebiendo para olvidar a sus ex El segurata jodiendo pero por puro placer Y yo pensando en la chavala de la noche de ayer Estoy fumando tranquilo y así tranquilo me veis Hermano lo habéis pegado entre 4 Que coño hace Si os pegan entre 5 no vayáis a quejaros después Y no vengáis con el cuento de que nos lo merecéis Eh ¿Y dónde está que te he invitado a una copa? Esta noche yo quiero probar tu boca Niña ven aquí que ya nos toca Y después vamos pa' casa que te voy a quitar la ropa ¿Y dónde está que te he invitado a una copa? Esta noche yo quiero probar tu boca Niña ven aquí que ya nos toca Y después vamos pa' casa que te voy a quitar la ropa Pero primero quiero disfrutar la party Me voy a fumar un Harry Si quieres te invito a cari No soy Messi pero tengo Cali En la fiesta por mi nombre y en la cama papi Mami Sácame la cami lento Follamos y luego te cuento Si siento huestos entretenimiento y miento Si te digo que te quiero yo te voy a ser sincero Estás jugando en mi tablero Soy un chico frío y busco fuego Eh No calientes la comida si no te la comes luego Pero escucha niña no aguanto los celos Así que controla te o me vas a mirar desde lejos Ey, ¿qué tal? Me acabo de levantar ¿Cómo estás? Quería decirte que ayer me lo pasé muy bien Quizás podríamos repetir esta noche Pues repite eso entonces Oye Hoy me he parado a pensar En tu nombre y te voy a cantar Me miras, te miro, sonríe, sonríe Y no puedo parar No creía en el amor y me has hecho dudar Sé que estando contigo se va cualquier mal Dime que soy tu niña y me vas a cuidar Me encanta encantarte, es la verdad A veces me pregunto ¿Cómo cojones puede ser esto? ¿Cómo puede ser que siéntaco tan solo un texto? Sueño con tus besos, tu mirada, mi deseo Detenerte entre mis brazos y decirte que te quiero Voy a cruzarme España para verte, desde luego Tengo poco para darte pero me la juego Quiero tocar ese cuerpo de modelo, no, no niego Ya te he dicho un par de veces que contigo voy sin frenos Niña, tu carita es de revista Hablamos por el insta y ahora siento que me gusta Siento tantas cosas y en verdad nada me asusta Porque sé que entre las sábanas te voy a volver loca Eh, y te voy a volver loca Eh, y te voy a volver loca Y en verdad nada me asusta y sé que Oye Y hoy me he levantado y me he encontrado tus buenos días Y he pensado en tus mensajes buscando tu compañía Y hoy a mí me prometía que no te conocería Y sin saber nada de tu vida te metiste en la mía Y ahora te estoy escribiendo esperando a que tú me escribas Te vacilo y me vacilas, yo te cuento mis movidas Y a mí quién me lo diría Ver tus labios cuando Y es que no hay nada mejor que tu sonrisa con la mía Y contigo siento cosas diferentes Contigo canta Edwitt y es Manel el que te quiere Voy a luchar por sacarte una sonrisa cada viernes Te he encontrado y te voy a cuidar pa' siempre Y es que contigo siento cosas diferentes Contigo canta Edwitt y es Manel el que te quiere Voy a luchar por sacarte una sonrisa cada viernes Te he encontrado y te voy a cuidar pa' siempre Te quiero ver, ahora es lo único que quiero Quédate, que deje de correr el tiempo Mírame, me ponen tonta tus besos Siénteme, te juro que yo te siento Te quiero ver, ahora es lo único que quiero Quédate, que deje de correr el tiempo Mírame, me ponen tonta tus besos Siénteme, te juro que yo te siento Y yo solo rezo para volver a verte Y me da igual si los demás no lo entienden Tu mirada me puede y noto que me has mejorado Que me siento muchísimo mejor estando a tu lado Me he vuelto adicta a hablarte todos los días, madre mía Que vengas a darme calor cuando me siento fría Que me vuelvo más tuya cuando dices tú eres mía Que me acuesto y me despierte tú Esa adicta Te prometo que daré todo de mí Voy a bajarte la luna pa' que pueda ser feliz Y si no puedo bajarla te voy a llevar hasta allí Pa' que sepa que te quiero y que mi amor no tiene fin Solo quiero que me digas que vas a matar por mí Yo puedo decirte que voy a morir por ti Porque tú me tienes loco desde que te conocí Si lo nuestro es complicado lo vamos a conseguir Yo daré todo de mí Que le jodan a la vida contigo vuelto a sentir Que te quiera nadie me lo va a impedir Y si alguien quiere joder no se lo voy a permitir Yo daré todo de mí Tú darás todo de ti Que le jodan a la vida contigo vuelto a sentir Que te quiera nadie me lo va a impedir Y si alguien quiere joder no se lo voy a permitir Te quiero ver Ahora es lo único que quiero Y quédate que deje de correr el tiempo Mírame, me ponen tonta tus besos Siénteme, te juro que yo te siento Y te quiero ver Ahora es lo único que quiero Y quédate que deje de correr el tiempo Mírame, me ponen tonta tus besos Siénteme, te juro que yo te siento Te conocí y no dudé en pensar Que mi suerte empezaba a mejorar Ahora dime que te vas a quedar Porque te volveré a elegir cien o mil veces más Te quiero ver, ahora es lo único que quiero Y quédate que de correr el tiempo Mírame, me ponen tonta tus besos Siénteme, te juro que yo te siento Escucha eso, escucha eso, Mirel Más Esta, esta sí que... La perdimos, eh Mírame, qué duro que yo Capítulo ¿Verdìa? ¿Verdìa? ờ No sé ni por dónde coño empezar Ha cambiado tanto mi manera de pensar Me ha fallado gente que por suerte ya no están Y he perdido a personas a las cuales no voy a olvidar A veces lo bonito es difícil de valorar Cuando pasen los años no vas a mirar hacia atrás Ni te vas a preguntar qué coño hiciste tan mal Pa' perder esa persona que nunca va a regresar Odio al que me mira en el espejo y no es pa' tanto Abuelo bien sencillo porque te fuiste pronto Ojalá coger un puto vuelo al cielo Pa' decirte que te amo y comerte la cara Besos y leso quiero salir de este amor de locos No quiero estar contigo pero es que me duele tanto La posibilidad de que puedas estar con otro La vida es una puta que va vestida de blanco Y canto para recordar esos momentos Hipócrita al que diga que todo lo cura él Estoy hasta la polla de creerme tantos cuentos Porque nada va a curar este dolor que llevo dentro Y sé que nunca voy a ser el mismo de antes Noto que ahora mismo todo se me queda grande Subirme al escenario con tanta gente delante Y luego sentirme tan solo como me sentía antes Mi rostro no lo reconozco Por culpa de terceros me he convertido en un monstruo Y no seré perfecto pero juro que lo intento Y que no hables las personas que ni siquiera conozco Nunca hables de mí si no hablas conmigo primero Yo juro a personas que me han sorprendido Luego a mis colegas te lo juro que lo quiero Y a los que se han ido pues ya nunca nos veremos A mis colegas te lo juro que lo quiero Y a los que se han ido pues ya nunca nos veremos A mis colegas te lo juro que lo quiero Y a los que se han ido pues ya nunca nos veremos Mi vida está cambiando por supuesto Ahora voy por la calle y me piden fotos Tengo el de media y estará bastante lleno Pero dime de qué sirve si en verdad me siento solo No es que quiera volver a mi vida de antes Siempre he sido de pensar en el presente Desde fuera son placeres y viajes Pero tienes que vivirlo pa' saber lo que se siente Y siento que en mi cora hay un vacío inmenso Que no veo el final en cada uno de mis versos Que lloro cada vez que me pongo a escribir un texto Y sé que nada va a calmar este maldito sentimiento Ah, y te lo juro que reviento Dando golpes a ese muro perdiendo el conocimiento Mis ojos llorarán para inundar este desierto Y esto duele pero cure y aunque no cure lo intento He perdido muchas cosas en mi vida Ni le encuentro la manera ni le veo la salida Seguir palances sería una misión suicida Pero tengo una persona que desde el cielo me cuida Voy a hacer que lo imposible sea menos complicado Solo soy un niño que va a luchar por sus sueños Tú decides si te quedas a mi lado Pero si te vas ahora nunca más me eches de menos Te prometo que voy a comerme el mundo No sé qué va a pasar ni que me dé para el futuro Pero a mí nadie me para, te lo juro Y si tengo que hacerlo solo pues lo voy a hacer más puro Y esto duele pero es que me cura tanto El poder escribir todo lo que siento Tan solo el papel puede entender este llanto Tan solo el papel sanará este sufrimiento Tell me what you wanna be Tell me what you wanna go Tell me what you wanna say Tell me and I make sure Tell me what you wanna go ¡Por Dios! A ver, tenemos a Duna totalmente llorando aquí ¡Qué maravilla! Mira, tengo que decirte algo A ver No te voy a llevar para tu casa Ya quisiera yo O sea, para empezar Voy a decir un comentario bastante banal Pero tengo que decirlo Tienes una voz súper sexy Ah, bueno Súper provocadora ¿Por qué es banal? A la hora de tirar un comentario para un hombre Es banal Ah, bueno, no O sea, pero luego voy a lo profundo Escucha, acabamos de pasar Tres canciones así profundas y tal Y estás pensando en cosas sexy Ay, lo siento Ay, lo siento Tengo que decirlo Y luego, segundo Que tienes una gran capacidad De transmitir Transmitir Para conectar con los demás Qué cosa tan impresionante El sonido La melodía Tu voz ¡Por Dios! ¡Otro aplauso! Y dicho esto Dicho esto Nos tenemos que ir Muchas gracias Y hablamos ahorita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!